Este es la última información, ahí está el memorándum. Este miércoles el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, dispuso al cese de funciones del Fiscal de Materia, Gary Coronado Murillo. Coronado fue notificado formalmente con su memorándum de agradecimiento en la Fiscalía Departamental. Fue muy cuestionado por haberlo dejado libre al principal conductor del motorizado que al final se entregó y está también con medidas cautelares. Pero fue un bochorno lo que pasó en Montero. Veamos las imágenes. Así increpó la familia, así comenzó a cuestionar el accionar al Fiscal Gary Coronado. Estaba el Fiscal de Distrito ahí, Roger Mariaca, que si no había sido la presencia de ellos hubiese pasado a mayores. Trató de calmar a la familia. Y luego este conflicto a él lo suspendieron primero y lo mandaron a San José de Chiquito. Pero también se estaba cuestionando de un cobro de dinero. Lo cierto es que ya llegó el memorándum de agradecimiento. Agradecen por su servicio y como no es un fiscal de carrera, es solamente una persona que estaba trabajando como invitado por el Ministerio Público, luego de dar un examen han decidido cesar de sus funciones a este abogado. Hablamos de Gary Coronado, que en este momento deja de ser fiscal de materia. ¡Gracias!